Para vos, para mí, para mí, para vos, las mellizas que bailan la rumba y que son un amor Para vos, para mí, para vos, las mellizas que bailan la rumba y que son un amor Mellizas, rumba y amor, las rellenitas de Bagley para cualquier ocasión Para vos, para mí, para mí, para vos, las mellizas que bailan la rumba y que son un amor